El Vila Rodríguez 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 Y aparte Ahí apenas se abre la importación Ahí sí cierran un montón Hoteles y restaurantes Vimos el otro día Una nota que decía Que cierra un restaurante por día En la capital federal Así que bueno Ahí vemos Y bueno ¿En qué vas? A ver A vos no te alcanza la guita Porque el submarcado Te cobra el doble que antes ¿Y qué deja? Bueno Dejá de ir a comer afuera Tal cual O el turismo Que la gente se iba Un par de veces por semana Fin de semana Al hotel Es así No hay nada que hacer Digo Esto iba a pasar Esto es Estaba anunciado Esto iba a ocurrir Tal cual Y el total ¿Cuánto te da? Vamos a dar el dato Acá bueno Vemos que en el resto Son sectores Está desagregado En la AFIP Son varios sectores 283 El total Casi 1700 compañías Que formalmente avisaron Fuentes de la AFIP Este dato Es uno de los datos Que tiene escondido El gobierno Y que no quiere mostrar Escamotea datos De despidos Escamotea datos De producción Escamotea datos De cuántas empresas Cerraron Si cierran empresas Nos va mal A todos Nos va mal A todos 1700 Un dato que consiguió Darío Gaño Que la verdad Que no existía ¿Sí? Y como Darío dice Son las formales Son las que están En la AFIP ¿Cuántas habrán caído De las no registradas? Te doy dos datos Antes de pasar A cantidad de empleos Que se perdieron Uno Tiene que ver Con el gas Justamente se anunció Hoy el gobierno Pidió a varias compañías Que no usen gas Porque justamente Por el conflicto Que hay en Cerrar el Fuego Por el tarifazo Dice que mañana Podría no haber Gas natural Pero les pide a las compañías Estas que están Laburando con lo justo Que no utilicen gas Y el otro que te decía 108.000 en blanco En el primer trimestre Todavía no había llegado El abril y mayo Dramáticos de esto No tenemos esos números Escamotea los datos De despido Buenísimo Oíme Tema datos Está casi peor Que antes Ahora justamente Hoy se conoció El dato de industria Que también tuvo Una caída importante Pero viene cayendo mucho El tema en general De la industria Pero bueno Esto justamente Era ese Ese dato Que está escondiendo Un poco 1.700 empresas Cerraron Formalmente Formalmente En menos de 6 meses Pasamos de Recordemos En el INDEC De las mentiras De Moreno A digamos El techo bajo Que tenía el INDEC De Kicillof De Álvarez Era fácil de pasar Era fácil de pasar A no tener No, no Esto viste que hay Un capítulo de Mero Simpson Que dice March No te voy a mentir Y se queda callado Bueno Estos tipos se quedan callados Es que Pasamos en serio De Guatemala Guatepeor con esto Porque Hoy Con la transferencia Brutal de ingresos Que hubo Para ver Este dato De las empresas Es importante Los datos oficiales Son importantes Y no ver Se supone Para constituir Políticas que salven Las empresas Si un día O un mes Me cae bien El IPC San Luis Usó el IPC San Luis Si el otro Usó la Ciudad de Buenos Aires Usó Ciudad de Buenos Aires El IPC Congreso Ya por suerte Por la falta De rigurosidad técnica No lo usa nadie Pero Hay un claro oscuro Ahí por ser elegante Gracias por ver el video